Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es domingo 19 de abril, vamos a hacer un pequeño tutorial para todos aquellos que como yo os sintáis un poquitín, bueno, pues, cansados ya de tanta algarabía y tantos cambios de opinión y que si para unos son muy buenos y para otros son muy malos y para otros los que son muy malos son muy buenos y queréis, bueno, pues hacer un impas, un stop y marchar del face, ¿no? Y una cosa muy fácil, yo os voy a enseñar a salir del face, no hay que mandar ninguna carta ni ninguna otra cosa para poder marchar de allá, lo que primero que vamos a hacer, y va a ser, bueno, pues quitar esta imagen que tenemos aquí, vamos a guardarla para que veáis lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que pinchar aquí donde tengo el ratón, este dirá un ruido inverso, que nos lleva a una serie de lugares, yo aquí tengo bajo mi cristal que hay una página que, bueno, alguna gente conoce, hay la opción de publicitarla, yo la verdad no lo hago, ahí subo los vídeos de los chavales, de los alumnos y alguna cosa más. Entonces, administrar páginas sería referente a esto de aquí, tus grupos, publicación en Facebook, vais directamente a donde trae configuración. Y una vez que estamos en configuración, bueno, pues vamos a tu información y tu información, vamos a desactivar o eliminar página, pinchamos y ya por defecto nos trae la opción de desactivar página. Podríais eliminar la página, si queréis eliminarla de forma permanente, la haríais aquí y desaparecería la página, como desapareció la cara que yo tengo aquí, vamos a dejarlo siempre encima y siempre en lugar visible para que no se nos escape. Entonces, si yo diese aquí abajo, pues desaparecerá la página y no tendría opción de volver, o el perfil, mejor dicho, no tendría opción de volver a él, ¿no? Lo que sí voy a hacer ya es desactivar la cuenta durante un tiempo, el que quiera, entonces ir a desactivar la cuenta y aquí me aparece una serie de cuestiones. Si voy directamente y digo desactivar, veréis, ¿no? Me dice desactivar ahora y lo que me dice es que no me deja, tengo que aportar alguna información para decir por qué tengo que desactivar esto. Entonces, podéis poner, es algo temporal, volveré, Facebook no me parece útil, me preocupa mi privacidad, no me siento seguro en Facebook, recibo demasiados correos electrónicos, tengo otra nueva cuenta en Facebook, paso demasiadas horas en Facebook, he iniciado otra cuenta, estoy haciendo, o han hackeado mi cuenta, y otra, por favor, explique, yo lo que hago normalmente es otra, y como si pongo otra, desactivo, y me va a decir lo mismo, tengo que poner por qué obligatoriamente quiero dejar mi cuenta, pues digo otro, y digo con que pongáis otras cosas, otras cosas, con que escribáis, yo creo que con poner puntos suspensivos incluso nos vale, desactivo, desactivo ahora, y como veréis, está tardando un momento en el que me dice que, bueno, mi cuenta ha sido cerrada, tal, 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 con lo que, bueno, pues, podríamos, si queríamos volver otra vez a entrar, tenéis aquí, bueno, pues cada uno tendrá su clave y demás, entonces, bueno, esta hay una forma en la que podemos escaparnos del Facebook una temporada, antes, cada semana, te abría automáticamente la cuenta, no sé ahora si funcionará así, yo llevo unos tres o cuatro días que, hoy y el domingo, yo creo que desde el jueves aproximadamente, o el viernes, dije, bluff, si te estuve hablando hoy con una amiga, con un privado y tal, pero, bueno, pues, de una forma bastante sana de apartarnos de esta caterva de opiniones, de que si son fakes, son verdades, son verdades a medias, si alguien intoxica, si alguien intoxica, y, bueno, como os digo, si alguien no sabía cuál era la manera de ser fakes, seguramente hay que muchísima gente sabéis, pero, bueno, para los que están en una situación de desconocimiento, espero que este vídeo os sirva. Como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo, y hasta otra ocasión, esperemos que, pues, a mitad de mayo ya podamos salir de una manera escalonada, pero, bueno, viendo cómo están las cosas, sabiendo que hay cerca de 700.000 denuncias de compatriotas que se están tomando, pues, las cosas como nos da la gana, o gente que insulta a los que nos están, pues, intentando velar por la salud, o que nos están atendiendo en los cajes de los establecimientos que están abiertos, pues, parece que la solidez ya está faltando bastante. Escondí un poco más detrás de la barba, como veis, un abrazo y hasta otra ocasión.